desde guatemala el mundo está en la mira en 1997 en la mira con cariño empezó con un sueño el sueño de llevar alegría y diversión a todas las familias guatemaltecas y hoy 27 años después seguimos trabajando para hacer en nuestra patria una gran nación somos alegría somos bromas somos carcajadas tenemos la bendición de llegar con todos los chapines con mucha emoción y mucho amor semana a semana somos parte de sus familias llegando a todos los rincones de nuestro amado país y vamos más allá de nuestras fronteras hemos conquistado más de 15 países con nuestro buen humor chapín y seguiremos llevando sorpresas alegría y bendiciones a donde quiera que sea síannos en nuestras redes sociales y sean parte de nuestras bromas notas viajes y aventuras cargadas de mucha adrenalina somos amor somos canal 7 somos una gran familia desde guatemala para todo el mundo somos en la mira con cariño familia guatemalteca nos venimos aquí a malacatán san marcos y ahora que no deberían a que venimos a celebrar obviamente el día de las madrecitas tuvimos show hubo bromas premios regalos concursos de todo gracias a la corporación municipal y azurán alcalde maynor lópez si o no centavito así es así es mi amigo que digo mi amigo mi hermano venimos aquí gracias a celco alta calidad y bajos precios si usted quiere pintar la casa la piscina el negocio y usted quiere pintar es más hasta el cerco puede pintar porque celco tiene también de ese tipo de pinturas visite cualquier tienda que esté cerca de su localidad y compre la mejor pintura celco alta calidad y bajos precios nos vamos con la primera broma que viene a continuación y altos bajo y bajo alto bajo Alto Bajo Pase por favor Bajo Por favor Alto Bajo Pase por favor Pase por favor Pase por favor Alto Bajo Pase por favor Alto Bajo Pase por favor 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 Precio normal 5 dólares Hoy se los dejo en 3 dólares Si usted me compra este Le doy el otro gratis ¿Alguien quiere por allá? Ahorita voy joven ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Acompáñenos a ver la reacción de todas las personas Unos hasta se enojaban y eran masajistas ¿Masajeadores? 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 ¿Para esto sirven? ¿Para darse masaje? ¿Miren? ¿No? ¿No? Pruebe A 20 están ¿No quiere uno? ¿Masajeadores? Miren mi bombero A 20 Le quita el estrés Miren Ah no, pero también da masaje Miren Para que se relaje en la noche Miren Que bien se siente Miren Te quita el estrés Pues Actúas en forma extraña Últimamente Le da sensación a uno de energía Bueno Hágame un favor Eh Regale un saldito para la cámara de la mira con cariño Es una broma ¿Masajeadores? Miren Para que el estrés de la noche se lo baje No, gracias A ver Me da asco Estaban atreita Miren ¿Masajeadores? Barate Barate A 20 A 20 A 20 A 20 ¿Para esto sirve miren? Para el masaje Va full dice Para que se masajee en la casa Que no Se me asustó No ¿Masajeadores? Ay no Barate miren A 20 Para esto sirve miren Para dar masaje Estos son buenos Estos son buenos A 20 No No Para la próxima Para la próxima Va a seguir ¿Masajeadores? ¿Masajeadores son? Para Esos son para... ¿En la noche lo relaja esto? No No, no, no ¿Se lo vendo? En la noche se relaja uno conmigo No ¿Feliz día? ¿Por qué se enoja? Porque no me gusta que me toquen ¿Masajeadores? 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 ¿Se le paró? ¿Se le paró? ¿Para eso sirve? ¿Para eso sirve? ¿Para eso sirve? No Un saludo para la cámara de la mira con cariño Allá está la cámara Compartimos con todas las madrecitas de Malacatán En San Marcos Un alegrísimo evento organizado Por la municipalidad de este pintoresco lugar A este evento acudieron cientos de madres malacatecas Que estaban muy emocionadas por ver al elenco de la mira con cariño Que se lució con un tremendísimo show Que comenzó con la divertidísima participación Del payasito Chimbombita Y que continuó con las ocurrencias del querido payasito Choncolatío Para culminar con la tremenda participación De Centavito Junior El Cantinflas Chapin A lo largo del show Y gracias a Pintura Celco Y la Municipalidad de Malacatán Se repartieron muchísimos premios y regalos Entre todas las madrecitas presentes Quienes se llevaron a casa todo el amor y cariño Que llevamos para ellas En la mira con cariño agradecemos a Pintura Celco Y a la Municipalidad de Malacatán En San Marcos Por invitarnos y permitirnos compartir El día de las madres con todas estas mujeres Quienes son las que alimentan de amor y cariño A todos los hogares guatemaltecos Amigos, amigos de la mira con cariño Si usted quiere decorar el salón de baile Cumpleaños, quince años o el cumpleaños Visite la página de Rodrigo Girón Organizador de eventos Por supuesto, regresamos después del corte Y desde acá de Hard Rock Café en Hollywood California Queremos mandarle un saludo muy especial a Mr. Figueroa Porque este 2024 junto a en la mira con cariño Vamos a hacer cosas grandes acá en los Estados Unidos Y si usted se quiere hidratar bien Tome glucos oral, el mejor suelo oral de toda Guatemala Ahora y acá en Estados Unidos también Amigos televidentes Y me vine a volantear al parque de Malacatán Pero la gente no quería recibir los volantes Acompáñenme a ver cómo los recibieron Un volante Amigos, reciba al hombre, no sea maleducado Un volantito joven Pues agarralo mano, no sea maleducado ¿Quieres un volante ahí? Gracias, muy muy amable Gracias, gracias Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Un volante jefe Pues recibirlo, vos no sea maleducado mano No te doy otra mano ¿Volante, cuate? Estamos igual llega, cuate Gracias, gracias, gracias Un volante jefe Un volante jefe Mano, agarralo vos, nada te cuesta, no seas maleducado Un volante jefe Un volante jefe Vamos, un volante jefe. Gracias, gracias, gracias. Un volante jefe. No, gracias. ¿Cómo que? Vos recibilo, mano, no seas maleducado. Un volante, cuate. Vamos, gracias, gracias. Un volante jefe. No, no, agárrelo, mano. No me cuesta. Vamos, gracias, gracias. Un volante jefe. Vos recibilo, vos, no seas maleducado. Un volante, cuate. Gracias, gracias. Un volantito jefe. Vos recibilo, vos, no seas maleducado, vos. Un volante, cuate. Gracias, gracias. Un volantito jefe. Un volantito. Vos recibilo, vos, nada te cuesta, mano. Un volantito jefe. Gracias, gracias. Un volantito jefe. Vos recibilo, vos, no seas maleducado, mano. Un volantito jefe. Gracias, gracias, gracias. Un volantito, volantito. Vos recibilo, mano, nada te cuesta. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Un saludito para la cama de Namira con cariño. Semana a semana la familia de Namira con cariño llevamos mucha alegría, bendiciones, regalos y sorpresas a todos los rincones que visitamos en nuestra querida Guatemala. Y esto es gracias a que contamos con un selecto grupo de amigos que se suman a nuestra misión de llevar amor a todos nuestros hermanos chapines. Estos son nuestros amigos. Van Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Pintura Celco, es calidad. Glucosoral, hidrátate bien, toma glucosoral. Zeta Gas, el gas que rinde más. Fundación Esperanza de Vida y Canal 7, lo que quiero ver. Continuamos. Amigos, si ustedes desde pequeños no tocaron la puerta así como yo, pues déjame contarles que hoy hice a las personas que tocaran la puerta. ¿Por qué? Porque yo no vivía en esas casas. ¿Usted quiere ver la reacción? ¡Acompáñenme! Señor, la pregunta. ¿No me hace el favor de tocarme el timbre? Es que le vengo a dejar unas cosas a mi tío, pero no llego. ¿Otra? No me acordé que no vivía aquí mi tío. Es una broma, señor, corre. Señor, no me hace un favor, no me toca la puerta, disculpa. Es que te iba a decir, va a mi papá y no me hace. Más duro. Ya me acordé que no vivía aquí. ¡Corre, señor, es una broma! ¡Ay! ¡Dale! ¿Qué más? No me hace un favor, le tocamos la puerta, disculpa. ¿Qué idea? Lo que quería. Aldón, sí, para dejarle el hierro. ¿Ah? Aldón. ¿Qué, don? ¿Don? ¿Qué vive ahí? ¿Qué? ¿La señora es la que vive? ¿La señora? Creo que el destapador resultó destapado. ¿Ah, entonces, para dónde es? Ah, ¿qué? No me acordé que no voy a ir aquí. ¡Corre! ¡Es una broma! ¡Jefe! No me hace un favor, jefe. ¿Qué? De tocarme la puerta que traigo alambre para... Para poner una sal. Ay, me acordé que yo no vivo aquí. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Corre! ¡Ah, vámonos! No me hace un favor. Que me toque la puerta, es que traigo alambre para mi tío. Es que me mandó a comprar alambre para mi tío. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí me acordé que no vivo aquí. ¡Corre, jefe! Ya no vivo aquí. ¡Corre! ¡Corre! Es una broma para la cámara. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está? Tocale a la doctora, es que me pidió esto. ¿Tocale? Es una broma, canal. ¡Corre! Y ahora ¿quién podrá defenderme? Menos, señor, no me haces el favor de tocarme el timbre, disculpa. ¿Cuál de los dos? Ah, mi desmitiente. ¿Liderachos? Sí. Yo creo que me equivoqué de casa. Gracias, señora. Amigos, y en nuestra visita aquí a Malacatán, San Marcos, pasamos a Pimpis, donde se vive un ambiente familiar y nos sirvieron unos deliciosos panes de carne. Continuamos. Eso. Amigos, me encuentro aquí en Los Ángeles, California, y acabo de recibir la llamada de un compañerito para que me viera algo importante aquí en este restaurante guatemalteco, guatemalteca restaurant. Acompáñenme a ver qué me quiere enseñar. Buenas tardes, permiso. Ah, que está tipitío. Tipitío, hizo lo que me querías enseñar, papalinas. No, papá, venite para acá. Aquí. Mira lo que encontré. Ay, glucoso oral. Claro que sí, ¿qué sabor querés? Ah, cereza vos, buena onda. Cereza, cereza. Yo voy a agarrar el de coco. O sea, que aquí en Los Ángeles también venden glucoso oral. Sí, acá en toda la Unión Americana, no solo en Los Ángeles, sino que en todos Estados Unidos también puedes encontrar glucoso oral. Eso, o sea, que todos están bien hidratados aquí en Los Ángeles. Ah, sí, papá, para toda la familia. Así que, hidrátate bien. Toma. Toma, glucoso oral. Toma, glucoso oral. Amigos, ya estamos aquí en Malacatán y vamos a disfrutar de un chapuzón. Aparte de un chapuzón, va a ser como un reality. ¿En dónde? En el río Petacalapa de Malacatán. Ajá, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a realizar una actividad turística acuática que se llama Tubi en el río Petacalapa. Vamos a llevar tubos de llanta, ¿verdad? Sí. Nos vamos a poner ahí, vamos a ir, miren, no se lo vayan a perder porque está buenísimo. Bienvenidos a Malacatán. Vamos. Este recorrido en el río Petacalapa es de más de 3 kilómetros donde se puede apreciar la naturaleza exuberante que rodea a este impresionante cauce. Miren mucho, ya me dejaron mis compañeros así que vamos a ir rápido. Vámonos, vámonos. Y por supuesto, el equipo de Namira con cariño no podíamos desaprovechar la oportunidad para sumergirnos en estas refrescantes corrientes, recibir una buena descarga de adrenalina, darnos un buen chapuzón y disfrutar de la naturaleza. ¡Ay, qué rico! Aquí disfrutando de un rico sol aquí en Malacatán, San Marcos. Y si ustedes quieren ver cómo nos divertimos, siga viendo el video. ¡Nos vemos! En la mira con cariño le invitamos a que visite el bellísimo municipio de Malacatán, en San Marcos. Amigos, y aquí en la visita a Malacatán, San Marcos, nos la estamos pasando de lo mejor. Vean ustedes, aquí disfrutando de la naturaleza. Síganos para más aventuras. A vos se andaba buscando, a vos se andaba buscando. ¡Tirar primero, tirar primero, tirar primero! ¡Uy, la gente se escondía! Vean la reacción de esta linda broma. A usted lo estaba buscando. A usted lo estaba buscando. A usted lo estaba buscando. Bien, tira primero. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Corre, por él, corre! A usted lo estaba buscando. A usted lo estaba buscando. ¡Digo! ¿Tirar primero, pues? ¡Tirar primero, tirar primero, tirar primero, tirar primero! ¡Tirar primero! ¡Ah, Dios mío, Dios mío! ¡Dale, buen malento! Un maldito para la cámara de la mina con cariño Un maldito Agüenza estaba buscando Agüenza estaba buscando Agüenza estaba buscando Tirar primero Tirar primero Tira primero Ay babosa me asusta Agüenza estaba buscando Agüenza estaba buscando Tirar primero pues Tirar primero Tirarlo Tirarlo Agüenza andaba buscando Agüenza andaba buscando Tira el primero pues, tira el primero. Tira, tira hombre, tira. Te lo vas a llevar a tu casa. Tira, tira. Tira, tira. Jajajaja. Buenas, buenas, miro. Le damos un saludito para una broma de la mina con cariño. Un saludito. A usted lo estaba esperando. A usted lo estaba esperando. A usted lo estaba esperando. Porque tírelo pues, tírelo, 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 tírelo. Tírelo, tírelo. A usted lo estaba buscando. Dale, pez. Tengo miedo. Tirá, pez. Tirá el primero. Tíralo, dale, pez. Tíralo, tíralo. Dale, dale, dale. A vos estaba buscando. A vos estaba buscando. Dale, pez. Tirá el primero, pez. Tirá el primero. Digo, digo, tirar primero. Dale, dale. Ciervos, que macizo. Dale, 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 dale. Tira el primero. A usted lo estaba buscando, a usted lo estaba buscando, si a usted ves, tira el primero ves, a usted lo estaba buscando, tira el primero ves Tira el primero, 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 tira el primero Es una bromita ahí para la cámara, en la mira con cariño, una bromita Que bonisimas bromas nos tiramos los de en la mira con cariño aquí en Malacatán, hubo risas, saltos, bromas, de todo Gracias a la Corporación Municipal y a su gran alcalde, Maynor López. ¿Sí o no, Centavito? Así es, mi amigo Santiago. La pasamos alegre, contento, sonreímos, carcajeamos. Y ya saben ustedes, si usted quiere pintar su casita, su negocio, ya sabe que tiene que visitar una tienda Celco, porque Celco es alta calidad y bajos precios. Señores, nos vamos, no les decimos adiós. Regresamos la próxima semana a la misma hora, por el mismo canal, y usted en su asiento. Nos vemos. Desde Guatemala, el mundo está en La Mira. En 1997, en La Mira con Cariño empezó con un sueño, el sueño de llevar alegría y diversión a todas las familias guatemaltecas. Y hoy, 27 años después, seguimos trabajando para hacer en nuestra patria una gran nación. Somos alegría, somos bromas, somos carcajadas. Tenemos la bendición de llegar con todos los chapines, con mucha emoción y mucho amor. Semana a semana, somos parte de sus familias, llegando a todos los rincones de nuestro amado país. Y vamos más allá de nuestras fronteras, hemos conquistado más de 15 países con nuestro buen humor chapín. Y seguiremos llevando sorpresas, alegría y bendiciones a donde quiera que sea. Síganos en nuestras redes sociales y sean parte de nuestras bromas, notas, viajes y aventuras cargadas de mucha adrenalina. Somos amor, somos Canal 7, somos una gran familia. Desde Guatemala, para todo el mundo, somos En La Mira con Cariño.